Perú conmemoró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, donde decenas de ciudadanos con diferentes discapacidades físicas e intelectuales participaron en una competencia responsable e inclusiva para dar un mensaje de unión y altruismo al mundo entero. Es una carrera responsable, es una carrera inclusiva, accesible. Miraflores es un distrito que es inclusivo, es accesible y junto con Olimpiadas Especiales estamos haciendo esta carrera caminata, digamos, por el apoyo a todas estas personas que tienen alguna discapacidad cognitiva e intelectual, así que estamos felices de albergar una carrera más así en nuestro distrito. Rosesnik celebró esta iniciativa y resaltó su importancia a fin de recaudar fondos para ayudar a los distintos programas de deporte, salud, educación e inserción de las personas con discapacidad física e intelectual. En ese sentido, hizo un llamado de reflexión al estado peruano para que continúe brindando el apoyo necesario, ya que a través del deporte se refleje el progreso de estas personas y pueden desenvolverse ante la sociedad. Por su parte, Jorge Pedreschi, padre de Fabricio, mostró entusiasmo de que su hijo haya participado en la carrera y destacó la motivación del grupo que, al igual que él, tienen como objetivo superarse y romper los mitos de la sociedad. Bueno, mando un saludo a mi gran familia, apoyándome. Mucho, tenía mucha ilusión desde que nos llegó la invitación, él se propuso querer participar. Bueno, y el día de hoy estamos acá con olimpiadas especiales para que Fabricio pueda desarrollarse físicamente como siempre lo hace. En contexto de la pandemia, Rosesnik consideró que este tipo de actividades es de suma importancia para mejorar el estilo de vida, mejorar la salud y siempre dar un apoyo. Reiteró que el objetivo de la carrera es tomar conciencia y responsabilidad de formar parte de una sociedad inclusiva, sin prejuicios, donde las personas que sufren de alguna discapacidad tengan los mismos derechos que la gente común. Esta carrera presencial, apoyada por el Distrito Limeño de Miraflores, forma parte de la carrera virtual internacional más importante de Latinoamérica, donde durante el fin de semana participaron más de 20.000 corredores y 20 países. El Día Internacional de las Personas con Discapacidad se celebra cada 3 de diciembre con el fin de promover la inclusión de personas con discapacidad y hacer énfasis en los beneficios de una sociedad inclusiva y accesible para todos. Perú reafirma su compromiso y apoyo con estas personas, promoviendo su desarrollo en todos los campos de la salud y rehabilitación, educación y deporte, trabajo y empleo. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.